Corte Informativo Notimex Rosario Piedra Ibarra llamó a las autoridades de seguridad pública federal, estatal y municipal, especialmente a la Guardia Nacional, a que eviten hechos violentos de derechos humanos, y se dijo dispuesta a recibir a los integrantes de la caminata por la justicia. Los municipios y estados deben fortalecer, depurar, capacitar, profesionalizar y mejorar las condiciones socioeconómicas de los integrantes de sus policías, para lograr reducir la inseguridad en el país, consideró Alfonso Durazo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Integrantes de la Guardia Nacional que participaron en la contención de migrantes el fin de semana pasado en el río Suchiate, en los límites de Chiapas y Guatemala, son investigados por la Secretaría de la Función Pública por el posible uso excesivo de la fuerza. El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto. El gobierno federal investiga al jefe de hematocología del Hospital Infantil, Federico Gómez, como presunto responsable del desabasto de medicamentos contra el cáncer, reveló la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. La posibilidad de contar con una vacuna contra el nuevo coronavirus de origen chino es lejana. La doctora Lucía Briggs, experta en vacunación, señaló que el proceso de desarrollo de una vacuna tarda en promedio 10 años. Los festejos multitudinarios por el Año Nuevo Lunar quedaron cancelados en la capital china ante la expansión del coronavirus 2019 en este país, donde ha dejado 18 muertos, 571 contagios, con 95 graves en 25 regiones chinas y en cifras crecientes.